Hola, bienvenidos. Si estáis en este webinar sobre cómo impulsar el talento digital a través de la gamificación y la innovación, seguramente es porque ya venís de escuchar a Hugo de Juan, que nos ha introducido un análisis de cómo impulsar esa transformación con ciertos drivers tecnológicos. En esta segunda parte del webinar estamos con Jorge Blasco, que es consultor de Office 365 en Encamina y es certificado PROSCI, que es una certificación sobre la gestión del cambio con cimientos de 20 años de investigaciones en un montón de empresas y con conceptos muy interesantes sobre la gestión del cambio en los que se propone ponernos las pilas, Jorge. Si quieres, seguimos, Jorge, hablando contigo tras la introducción que ha hecho Hugo de Juan, cuando quieras. Gracias, Laura. Sí, efectivamente, vamos a ver toda la parte más de gestión del cambio, más, como ha dicho Hugo, más metodológica, ¿no? Basada sobre todo en una certificación que obtuve hace poco, que es de PROSCI, que ahora entenderemos un poco también, ¿vale? Y al final un poco lo enlazaremos con toda la parte de Teams Chami y cómo puede ayudar a toda esta gestión del cambio, pues, esta gamificación. Lo primero, bueno, aunque ya me ha presentado Laura, presentarme yo. Soy Jorge Blasco, trabajo en Encamina de consultor de todas las tecnologías que veis ahí. Y también tengo, pues, esta certificación que estaba comentando, que es PROSCI, que, bueno, si queréis buscar información también, pues, ahí la tenéis para poder buscar información en la red. Pero, bueno, ahora también veremos un poco todo ello. Y abajo de todo, pues, mi correo electrónico y mi LinkedIn, pues, si cualquiera quiere debatir o comentar cualquiera de las cosas que vamos a comentar, pues, estaré encantado. Pasamos ya un poco a entrar en el tema de PROSCI. Pues, es una compañía que lleva unos 20 años de investigación y que, sobre todo, se dedica a ayudar a individuos y a organizaciones a desarrollar internamente unas competencias en gestión del cambio a través del desarrollo y la entrega de unas herramientas y unas metodologías que están basadas en unas investigaciones que, bueno, llevan todos esos años haciendo y son bastante fáciles de usar. A través de, a lo largo de todos esos años, pues, ha hecho varios estudios longitudinales con cada vez más participantes y de ahí de esos resultados, pues, han salido esas tecnologías y esas, esas metodologías, perdón, y esas herramientas que comentábamos. Y, bueno, ya veis que es internacional, que, pues, casi todo está en Estados Unidos, pero, bueno, en Europa también hay un, somos un porcentaje de participantes alto y por ahí por Australia, pues, también hay bastantes. Entrando ya a conceptos de gestión del cambio, bueno, pues, una definición muy a alto nivel es este esquema que veis, que al final un proyecto de cambio no es más que un estado actual, donde estamos y queremos llegar a un estado futuro. Y, bueno, durante ese proceso, ese proyecto, tenemos ese estado de transición. Y en prácticamente todos los proyectos, sobre todo actualmente, pues, hay una parte técnica, un lado técnico, que es, pues, el tema de implementar herramientas, de instalarlas, de otorgar licencias, todas estas cosas, ¿vale? Y luego, pues, un lado humano, una parte humana de este cambio, que al final la definición de lo que es la gestión del cambio no es más que gestionar todo este lado humano para que las personas, pues, puedan adoptar esta nueva tecnología. O, bueno, no tiene por qué ser tampoco una implantación tecnológica, no un sistema nuevo, puede ser simplemente un cambio de proceso de negocio dentro de una empresa, de una organización. Puede ser que simplemente se ha reestructurado el organigrama, o puede ser incluso alguna causa externa, como, por ejemplo, un cambio en la ley, como recientemente hemos tenido el, por ejemplo, la implantación del GDPR, ¿no? Esta nueva ley que nos ha obligado, pues, a hacer muchos cambios dentro de la organización. Y al final la gestión del cambio, o la buena gestión del cambio, realmente lo que nos incrementa son las probabilidades de éxito de un proyecto, ¿vale? Nunca puede garantizarte un 100% de éxito, ¿vale? Pero sí que es verdad que al gestionar el cambio en un proyecto, pues, te incrementa esas probabilidades de éxito que al final es lo que necesitamos y que necesitamos para alcanzar ese retorno de la inversión que se busca en todos los proyectos. Si bajamos un poco al nivel ya personal, pues, realmente una gestión del cambio, un proyecto de cambio, lo podemos ver como muchos cambios individuales, ¿vale? Dentro de una organización, pues, ahí está basada en los empleados. Y cuando gestionamos un cambio, tenemos que verlo como que cada una de esas personas estamos pidiéndole que cambie su manera de hacer el trabajo, o su rutina diaria, o, bueno, lo que suele hacer, ¿vale? Y al final, pues, cada persona tiene sus propias circunstancias, ¿no? Como decía Ortega, sé, soy yo y yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Pues, cada persona tiene sus circunstancias, ya sean profesionales o sean personales, cada persona cambia a un ritmo diferente. Y todo esto, pues, es lo que tenemos que ir gestionando desde este lado humano, ¿no?, de gestionar el cambio. Al final, el objetivo es llegar a un estado futuro común de todas estas personas. Por lo tanto, podemos ver que, definir la gestión del cambio como, bueno, el estado futuro de la organización es, en realidad, el conjunto de todos estos estados futuros individuales. Entrando un poco a la parte que interesa, sobre todo, a los jefes de proyecto, ¿no?, y a la gente de negocio, que es el ROI, el retorno de la inversión, ¿cómo influye, no?, la gestión del cambio en este retorno de la inversión? Pues, sobre todo, influye en esos tres factores humanos que vemos ahí, que es la velocidad de adopción, es decir, la rapidez con que las personas adaptan ese cambio o un nuevo proceso o lo que sea. Luego tenemos la utilización final, que es el número total, ¿no?, el porcentaje de personas que han demostrado esa aceptación y que utilizan esta nueva solución o han aceptado cualquier cambio que hayamos hecho. Y luego el nivel de competencia, es decir, lo bien que se desempeña, el rendimiento que están sacando a todo este cambio, ¿vale? Viéndolo un poco en una gráfica, vemos cómo, bueno, cómo está el ROI, cómo está el retorno de la inversión, dependiendo de si hemos hecho una gestión del cambio pobre o hemos hecho una gestión del cambio efectiva, ¿vale? El verde, pues, es la pobre y la funda efectiva. Y entrando en los factores humanos, pues, bueno, la velocidad de adopción influiría, sobre todo, en la parte intermedia, ¿vale?, lo rápido que estamos empezando a retornarnos a inversión. Y en los otros dos factores influiría, sobre todo, en la parte final, ¿no? Es decir, lo bien que una vez ya esté asentado todo ese cambio, lo bien que se está desempeñando y, bueno, el número de personas que han aceptado este cambio y tienen un rendimiento, ¿no?, con todo esto. Entrando ya un poco en la metodología, la metodología ProSight, bueno, pues, primero tenemos la visión general, ¿no?, de un proyecto donde nos proponen tres fases. La fase uno es un poco la fase de preparación y para poder definir esa estrategia, donde podemos realizar diferentes evaluaciones de cómo está actualmente la empresa, para luego tomar unas medidas u otras, realizar análisis de riesgos, formar la estructura del equipo, tanto de gerentes, de patrocinadores, como del propio equipo de gestión del cambio y prepararles para, pues, el cambio que se viene, ¿no? Luego, en la fase dos desarrollaríamos el plan ya específico para ese manejo del cambio, donde se crean diferentes planes, que ahora luego veremos, ¿vale?, que son cinco planes y lo integramos, pues, dentro ya del plan del proyecto general, ¿no?, donde los cafés de proyecto, pues, organizan ese proyecto. Y, por último, tenemos la parte de refuerzo, donde se recoge el feedback de la gente, se les escucha, se implementan acciones correctivas, ¿vale?, ya sea para la resistencia reactiva y luego también se celebran logros, ¿vale?, se celebran logros para reforzar ese cambio y el objetivo es que no se vuelva a la situación anterior y que, pues, se mantenga la situación actual, ¿no?, la deseada. Este plan es el plan genérico para un proyecto, pero todo esto está basado en un modelo de ProSight, que es un modelo de gestión del cambio individual, se llama ADCAR, ¿vale?, donde se propone que cada persona tiene, pues, cinco fases en esta gestión del cambio, ¿vale?, que no tienen por qué ser secuenciales, ¿vale?, hay personas que pueden estar más desarrolladas en la fase, por ejemplo, de conocimiento y menos en la de deseo, ¿vale? Entonces, pues, eso también es una parte de la evaluación personal de cada uno y, bueno, en cada una de ellas se puede desarrollar de una manera diferente, ¿vale? Tenemos la primera fase, que es la de conciencia, donde las personas tienen que entender cuál es esta naturaleza del cambio, por qué es necesario hacer este cambio, por qué es hacerlo ahora y cuál es el riesgo de no realizar este cambio, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco resumido en una frase, es el entiendo por qué vamos a hacer ese cambio. Luego tenemos la fase de deseo, donde, bueno, se busca que esa persona decida por sí misma, ¿vale?, que sea una decisión personal, una decisión de compromiso y participación en este cambio, explicando un poco, pues, el beneficio, ¿no?, que hay para cada uno de ellos, el what's in it for me, ¿vale?, que esa es una expresión más común. Entonces, resumido en una frase sería un poco que esa persona ha decidido que va a realizar ese cambio. Tenemos luego la fase de conocimiento, que es un poco la, yo creo que la más común, donde se realizan estas formaciones, se explica, se entrena cómo poder realizar ese cambio, ¿vale? Se aprenden nuevas habilidades cada persona. Entonces, ya sabe cómo realizar este cambio. Pero, bueno, esto es necesario, pues, implementarlo en el día a día, ¿no?, desarrollar esa habilidad para poder diariamente realizar, bueno, seguir en este estado, ¿no? Entonces, es un poco poder demostrar que esa persona es capaz de hacer ese cambio. Y, por último, pues, las acciones ya de refuerzo para incrementar la probabilidad de que ese cambio se mantenga, de no volver al estado anterior, que se resume con la frase de continuaré haciendo este cambio. ¿Vale? Esto es un poco el modelo individual que pasa por, cada persona pasa por los diferentes estados. Está más desarrollado en unos tiempos. Un poco para enlazar la parte ya del proyecto de gestión del cambio con estos estados, pues, bueno, tenemos cinco planes diferentes, que son los que estaba hablando antes. El primero de ellos es el plan de comunicación, que es muy conocido y muy común y muy necesario, donde, bueno, identificamos diferentes audiencias a los que mandar unos mensajes clave. Hay que identificar también en qué momentos hay que mandarlos. ¿Quién es el emisor? ¿Vale? Es muy importante el emisor del mensaje. Y todo esto lo que nos ayuda es en dos fases del ADCAR, que es en la primera fase, la de conciencia, donde despertamos ya esa conciencia para la naturaleza del cambio y lo que comentábamos antes, los riesgos de no llevar a cabo ese cambio. Y luego la parte de refuerzo, ¿vale? Donde, pues, recibimos feedback para poder implementar esas acciones correctivas y también para celebrar los logros, ¿vale? Dentro del plan de comunicación, pues, todo esto debería estar contemplado. Luego tenemos el plan de ruta del patrocinador. El plan de ruta del patrocinador al final es estar un poco al lado del patrocinador ejecutivo para que no se olvide del proyecto, ¿vale? Muchos de los proyectos que fracasan, el principal obstáculo es que el patrocinador, pues, se involucra en la parte inicial donde se decide hacer el proyecto, pero luego se olvida de él, ¿no? Entonces, el patrocinador ejecutivo tiene que estar siempre al lado del proyecto y tiene que ser visible, ¿vale? Este plan de ruta, pues, ayuda sobre todo en la parte inicial, en la parte de conciencia, ¿vale? Para un poco alinear ese cambio a la visión de la organización general. Crea deseo a través de una construcción de coaliciones con mandos más intermedios, ¿vale? Tiene que ser un poco el líder de esa coalición para tener a los mandos intermedios, pues, con ese deseo, ¿no? De hacer ese cambio y que puedan manejar la resistencia ya más directamente con los empleados. Y luego en la parte de refuerzo, pues, celebrando los diferentes logros y un poco, bueno, liderando ese cambio. Tenemos luego la parte del plan de coaching. El plan de coaching afecta directamente a las cinco fases, ¿vale? El plan de coaching es habilitar a nuestros mandos intermedios, a los gerentes, para proveerlos de esas herramientas para que puedan también apoyar en el cambio, ¿no? De manera más directa a los empleados, ¿vale? Bueno, en la parte de conciencia, pues, para que puedan ayudar directamente a entender a los empleados cómo va a afectar ese cambio, ¿vale? En la parte de deseo, pues, unas interacciones más personales en el día a día para poder fomentar ese deseo. Luego, obviamente, en la parte de conocimiento, pues, aparte a través de ese entrenamiento y mentoría. En la parte de habilidad, pues, para crear un ambiente adecuado donde los empleados puedan desarrollar esas nuevas aptitudes y nuevas conductas. Y luego, en la parte de reconocimiento, pues, una... En la parte de reforzamiento, para realizar esos reconocimientos de manera más directa y esas recompensas individuales con los empleados al tener, pues, un trato más directo con ellos. Tenemos luego el plan de manejo de la resistencia. Al final, la resistencia, hay tres tipos de manejo de la resistencia. Está la prevención de la resistencia, que es en las fases iniciales del proyecto donde se crea un proceso estructurado y se generan un conjunto de herramientas para liderar ese lado humano y conseguir, pues, el resultado esperado. Luego tenemos la gestión proactiva de la resistencia. Es decir, anticiparnos a una resistencia que sabemos que va a salir por el cambio específico que estamos haciendo, ¿vale? Y anticiparnos a ella y planear cómo vamos a eliminarla o mitigarla. Y luego la gestión reactiva. Es decir, una vez ya sale la resistencia, pues, tener un conjunto de tácticas que pueden utilizarse para, pues, intentar rebajar esa resistencia, ¿vale? La resistencia, pues, afecta directamente a la parte de deseo. Y luego, por último, tenemos el plan de capacitación, que es el que, pues, conocemos todo el mundo, que al final es desarrollar unas formaciones con lo muy importante es identificar también las audiencias, a quién vamos a dar esa formación, ¿vale? También el nivel de cada uno de ellos, realizar un análisis de las necesidades que tenemos. Y, bueno, un poco también documentar todo esto para también luego ayudar en la fase posterior. Y todo esto, pues, obviamente afecta a la parte de conocimiento y la parte de habilidad. Y, bueno, un poco la ficha general de todo esto, pues, vemos que vamos reforzando todas esas fases individuales gracias a los planes que realizamos en la gestión del cambio. Entrando ya un poco en la parte final, en la parte de cómo afecta TeamChamp a todo esto, ¿vale? TeamChamp, que es el driver este que nos permite tener una gamificación para impulsar el cambio en la parte de Office 365. Pues, bueno, TeamChamp afecta en el plan de comunicación, ¿vale? Porque al final, pues, uno de los objetivos del plan de comunicación es celebrar esos logros y con TeamChamp, pues, podemos otorgar estos incentivos, ¿vale? O reconocimientos con un KPI objetivo, ¿no? No es lo mismo decir, eres el empleado del mes porque alguien lo ha decidido, que decir, mira, eres el que más tiempo has estado en el top 10 de TeamChamp en este mes y por ello, pues, tienes esta puntuación y por ello, pues, has ganado esta, no sé, una chaqueta o simplemente se le reconoce como un líder, ¿no? Dentro de la organización, un líder tecnológico. Luego tenemos también, puede ayudar también en el plan de ruta del patrocinador, ¿vale? Al final, el patrocinador tiene un ABC, es decir, tiene que estar activo, tiene que tener una participación activa y visible durante todo el proyecto. Tiene esa parte de construcción de la coalición con los mandos intermedios, ¿vale? Y también la parte de comunicación directa con los empleados, ¿vale? Puede ser por Yammer, puede ser por correo electrónico, puede ser por muchos métodos, pero, bueno, también esa comunicación directa. Y TeamChamp, pues, facilita sobre todo la parte del interés activo del patrocinador, porque si vemos al final que el patrocinador ejecutivo está en ese top 10, pues, bastantes días, vemos que se está tomando en serio, ¿no? Este cambio que es importante para él y, por lo tanto, pues, tiene pinta que es importante para la organización. Y luego, pues, argumentos para comunicación directa, ¿vale? Siempre se puede apoyar en todo ello para mandar un comunicado en Yammer, indicando, pues, mira, esta semana he subido en el top 10 y cosas así, ¿no? Mensajes ya más concretos. Y luego, pues, en el manejo de la resistencia, ¿vale? Al final del manejo de la resistencia comentábamos que podía ser preventiva, proactiva y reactiva, ¿vale? Que reforzaba el deseo y, pues, ayuda sobre todo, en este caso, creo yo, a la prevención de esta resistencia, ¿no? Tomando ya, pues, algunos planes, algunas tareas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mostrando resultados individuales, cada persona se auto-evalúa, ¿no? Ve diariamente cómo está y se intenta superar a sí mismo. También mostrando el éxito de otros compañeros. Al final se genera esa competencia sana y, bueno, se cambia la mente de los escépticos. Imagínate que hay un departamento que está así un poco más aislado de la organización y hay cuatro o cinco personas y ninguno de ellos es un líder, digamos, tecnológico. No está con nuestra tecnología como nosotros nos querríamos. Entonces, ellos mismos dentro igual pueden pensar, pues, es que nadie la está adoptando en todo el mundo, o sea, en toda la organización. Bueno, pues, con esto se puede ver que otras personas efectivamente están, pues, eso, adoptando este cambio y utilizando bastante Office 365 porque dentro de TeachChamp están con mucha puntuación. Luego también se puede detectar que uses, ¿vale? Se puede detectar talento interno dentro de la empresa, talento oculto que no conocíamos hasta que hemos visto, pues, que de repente está en el top 3 de TeachChamp y, bueno, pues, es un líder tecnológico y no lo sabíamos, ¿no? Hasta que lo hemos visto. Y, bueno, la parte de gamificación, pues, al final todo nos gusta quitar un poco hierro al asunto del día a día y tener estos juegos, ¿no? Bueno, pues, y nada, aquí lo dejo. Ya, bueno, inicialmente he dejado mi correo en LinkedIn por si cualquiera quiere debatir cualquier argumento. Y, bueno, yo estaré encantado de estar en el debate. Y aquí, bueno, las redes sociales de Encamina que también siempre estamos activos por ahí. Pues, muchísimas gracias, Jorge. Gracias también a todos los que nos habéis dedicado vuestro tiempo. Esperamos que alguna conclusión hayáis sacado para poder aplicar en vuestro entorno más próximo. Hasta la próxima a todos. Gracias. Gracias.